Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía, por segunda vez el pasado 20 de mayo. Los policías antimotines que asaltaron Confidencial llegaron buscando a los periodistas golpistas para capturarlos. Pero los periodistas no somos golpistas, por informar la verdad. Lo único golpistas que hay en este país están en el Carmen. El presidente Daniel Ortega violó la Constitución, desmanteló el Estado de Derecho y la separación de los poderes del Estado y perpetró un golpe de Estado desde arriba. Y cuando el pueblo salió a las calles a protestar y a demandar su renuncia y elecciones anticipadas, ejecutó la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Esas son las consecuencias del golpe de Estado de Daniel Ortega, que ha producido una profunda crisis nacional. Y para salir de esta crisis, el país está demandando elecciones libres para que el pueblo decida en las urnas si quiere cinco años más de dictadura o un cambio democrático. Pero primero hay que acabar con el Estado policial. El pueblo tiene derecho a manifestarse para recuperar las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización, y las libertades de prensa y de expresión, para demandar una verdadera reforma electoral que permita elecciones libres, transparentes y competitivas. Elecciones sin inhibiciones para ningún partido político y para el candidato a presidente y los candidatos a diputados, para que de verdad sean elecciones competitivas y no se repita la farsa electoral de 2016.